¡Lista para divertirte! Bienvenidos a una nueva emisión de Baila Tía. Somos Katy Zumba, Anita Fitness y Olga Carminiani del estudio El Zúmbate. Para más videos como este, suscríbete a este canal. ¡Activa la campanita! ¡Gracias! 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 Si es pecado solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir. Todo lo que te hacía, nunca olvidaría, me dijiste que volvía. Pero yo me lo creí, aunque tú sabías que no te volví a tener. La vida es un río mío. Todo lo que te hacía, nunca olvidaría, me dijiste que volvía. Pero yo me lo creí, aunque tú sabías que no te volví a tener. Es imposible que te quiera como yo, para que te quiera como yo, déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo, nadie que te bese como yo, para que es imposible perderte. Y así nada más me enamoré, esa carita que no tiene nadie. Y bailando aquí en el medio no te acabe, y así nada más me enamoré. Será que esta noche no se acabe, es imposible que te quiera como yo. Tengo como Ozuna. Tengo como Ozuna. Tengo como Ozuna. Explosivo Tengo como Ozuna. Bailando aquí en el medio no se acabe. Ninguna es mía, pelo caerá en mis brazos Adoro su cuerpo, adoro mi beso, adoro mi lado No será por mi vista, será mi pasado Pero sabía que siempre he sido pa' ella un poco de diablo Perdón, tengo que pedir adiós, estoy seguro de esta confesión Solo pienso en la situación, me acordé de ese rato de mano Perdón, tengo que pedir adiós, estoy seguro de esta confesión Solo pienso en la situación, me acordé de ese rato de mano Yo y yo, si ella no soy yo, soy yo Me tienes loco con él 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 No se ha quedado cuando se desvite, echando camisete. Si es que yo y yo, sin ella no soy yo, soy yo. Bueno, en el Lava Bonet, en el Lava Bonet. En el Lava Bonet, en el Lava Bonet, en el Lava Bonet. En el Lava Bonet, en el Lava Bonet. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!